Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero dar como un pequeño fragmento sobre el armado de una caja quirúrgica de cirugía general, ¿ok? Recordemos dos cosas. Primero que estamos en Latinoamérica, estamos en Latinoamérica, nos adaptamos a situación país, nos las ingeniamos para poder armar lo más, más, más posible y de cuidar, sobre todo de cuidar. Si bien es cierto que la mayoría de las pinzas se colocan en números pares para llevar un orden, pero si, por ejemplo, a mí me falta, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo seis pinzas Kelly, ¿sí? Seis. Pero resulta que me falta una para que sean seis, por supuesto. Entonces yo prefiero dejarla en cinco que dejarla en cuatro, porque yo debería sacar una para que quede en cuatro, ¿ok? Pero yo no sé en qué momento se va a utilizar esta quinta, yo prefiero pues tenerla así y trabajarla con el número impar. Aunque no debería ser, pero tenemos que resolver, ¿ok? Entonces lo que quiero explicarles con todo esto es que la gente se asusta cuando veo una caja de pinzas de setenta pinzas, pero recuerden que tenemos de una pinza, por ejemplo, de esta Kelly, o Kray, curva, sí, hay seis. Y de las rectas hay cuatro. Y de ese mismo tamaño, de esa misma, perdón, de diferentes tamaños, ¿ok? Por ejemplo, estas que son más grandes. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Estoy armando aquí curvas, rectas, curvas, pero más grandes, rectas, pero más grande. Este, siempre recordando el orden, todo tiene un orden. Recuerden, primero que nada lo curvo, después lo recto, perdón, lo curvo, después lo recto, lo vamos metiendo en nuestro farabén. Estas que son pequeñas, las que son grandes, pues es diferente, ¿no? Bueno, podemos ir colocando las alis de diferente tamaño también, dos más pequeñas, cuatro más grandecitas. Y así de manera, con todas las pinzas, ¿ok? Primero armamos las pequeñas, después de las que ya son más grandes. Y recuerden que todas estas pinzas, cada una tiene una función. Esta por lo menos es de canastilla o bacon, para tejido blando. Pero todas estas pinzas, cada una de las funciones, está en mi canal de YouTube, especificado, una por una. Hay videitos de un minuto y medio, o sea, que ahí explico solo dos, así ustedes se lo pueden aprender. Miren esta diferencia. Por ejemplo, esto es una disección. Justo ayer subí el video de la disección, ¿para qué sirve? Y miren esta disección. Y ahora miren esta disección. Se dan cuenta, entonces se asustan, pero es lo mismo de diferentes tamaños. Por eso se le llama a la caja de sirvía general, ¿ok? Y así con todo. Imagínense esta tijera. Sabemos que es la tijera de mayo curva, por un pedido grueso. Ahora miren este tamaño. Y es exactamente lo mismo. Entonces así, todo va a estar en mi canal de YouTube. Los espero por allá. Ahí voy a armar la caja completa. Les voy a mostrar cómo va a quedar el final. Y recuerden que en mi canal de YouTube está la especificación de cada una de las pinzas para todas estas personas que están ingresando nuevas en este mundo, que les gusta el área quirúrgica. Los espero por allá. Chao.